Pues vamos a francamente, oyendo hoy a Frank Sinatra y a Antonio Carlos Giovin. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Hoy nos acompaña Yesamil López Sainz, que es directora del corto Bajo las Brasas, que fue invitado a competir en Soundlands. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por el espacio. Bueno, me gustaría que platicaras primero cómo surge el corto. Bueno, comienza siendo un proyecto de identidad y pertenencia que es a base del GIF, del Guanajuato International Field Festival. Y bueno, somos, o fuimos nueve compañeros de la carrera de comunicación de la Universidad de La Salle, que pues metimos una carpeta con el propósito o el fin de hacer este documental. Entonces ya a base de ciertas elecciones o etapas que tiene identidad y pertenencia, logramos quedar en los seis finalistas y esto consiste en que el GIF nos proporciona talleres con personas reconocidas en la industria del cine y así como obtener una enseñanza, porque pues aquí no hay como que una escuela dedicada a la industria cinematográfica y lo más apropiado ahorita es el GIF. Entonces... ¿Qué presentaron? ¿En 2014 se presentaron el proyecto? No, iniciamos en el 2015 y fue como en febrero de 2014. O sea, todo el año pasado estuvieron trabajando. ¿Y tú presentaste? ¿Ya hay cada quien un proyecto después de esta capacitación o curso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo es? O sea, cada escuela, cada universidad, o sea, recordemos que identidad y pertenencia son... se invitan a universidades guanajuatenses, entonces cada universidad, digamos, presenta un... Una carpeta, un proyecto, ¿no? Ajá, un proyecto. Y entonces compiten, digamos, universidades. Pero no es el caso de Sobre las Brasas, ¿todo es? Sí, 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 porque a partir, o sea, nosotros presentamos la carpeta a GIF como una posible producción documental, cortodocumental, de nombre Bajo las Brasas, y en un principio queríamos abarcar lo que era la tradición del carbón vegetal, pero conforme fuimos teniendo los talleres, conforme fuimos teniendo asesorías, nos dimos cuenta que sí es importante, o sí era importante abarcar lo del carbón vegetal como tradición, pero que también tenía mucho peso y mucha importancia en la historia de Isabel. Y en cierto momento del docu, o sea, se entrelaza tanto la tradición del carbón vegetal como la vida de Isabel y lo que esto conlleva. Oye, José, tú dijiste en la rueda de prensa, en lo que anunciaron esto, que, bueno, que este proyecto para ustedes había sido una escuela. Además de las cuestiones técnicas y de profesionalización del docu, ¿qué aprendieron? Pues yo creo que se vive algo muy padre, o al menos nosotros nueve lo vivimos muy bonito, porque es una experiencia que te deja hermanos, o sea, y te deja un compañerismo, una comunidad que la vives día con día. Y aparte también, o sea, de verdad el tener el placer de adentrarnos en la vida de estas personas, de la familia Chía Chía, de conocernos, de que nos invitaran hasta el cuarto donde están durmiendo y todo, es algo muy bonito. Y yo creo que también el gusto de ser alguien o personas, talento joven que está representando al Estado. Yo creo que también es todo eso. Aparte, pues claro, las experiencias que en la alfombra roja, o estas ocasiones como selecciones que no nos esperamos, o sea, es más allá. El trabajo es colectivo, me dicen, son nueve compañeros, pero se dividen en las asignaciones de responsabilidad. Tú diriges, alguien produce, alguien... Hay editor, fotografía... Sí, sí, sí. A cada quien se le destinó un área. Alan Lino, por ejemplo, está en postproducción, se encarga como de edición del montaje del audio, de la corrección de color, Julio Padilla se encargó de las tomas o de ver los mejores elementos técnicos para precisamente evitar tantas dificultades. Pues hablamos que en la sierra teníamos que estar mucho en movimiento, cámaras, y no podíamos como que tener tomas tanto así como... ¿El equipo era de la universidad y ustedes? ¿Se renta? ¿Cómo es? Es parte de la universidad y también es de nuestra propiedad, el equipo. Porque sí, la universidad sí tiene, pero también nosotros queremos complementar este equipo para precisamente que tuviéramos más calidad, mayor calidad o mayor opción de calidad con nuestro equipo. Y pues así también está una... Susana Conejo, que fue la productora, Andrea Charles, que fue asistente de dirección... ¿La fotografía la hacen ustedes también? Sí, 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 sí. Y es como... O sea, es como... En realidad, GIF e identidad y pertenencia es como una escuela porque tenemos toda una preparación para antes de grabar, ¿no? Entonces, son como veintitantos talleres que nos dan... Estamos hablando de... Que nos dan storyboard, estructura narrativa, lenguaje cinematográfico, ruta tecnológica, corrección de color... En fin, o sea, todo, todo lo que necesitaríamos para llevar a cabo este documental. Y ya al momento de que terminamos o nos graduamos de la cuestión literal o literaria o el conocimiento, ajá, ya ahora sí dicen, bueno, ya los preparamos. Ahora ustedes vayan y háganlo solitos, o sea, es como... ¿Aprendiste más cosas en esas semanas que en toda la carrera? Sí, yo creo. Y son cosas que no se ven en los diez días que dura el festival, ¿no? Entonces, si nada más se miden de rama hotelera y todas esas cuestiones a los encargados de gobierno, pues no... Dejas de lado este valor que tiene en especial este programa. Y bueno, pues, platícanos de qué va el corto. ¿De qué es este otro corto? Bueno, el corto es de... Se trata de la vida de Isabel, de una chica que proviene de la Sierra de Guanajuato, precisamente de la comunidad de Laurel. Y habla sobre cómo poder llegar a conseguir tus sueños, pero para lograr esos sueños, o sea, tienes que sacrificar muchas cosas. No lo puedes tener todo a la vez, ¿no? Pero ella trata de hacer un balance y las dificultades que la rodean de venir tan solo de la sierra y estar en una universidad como la Salle, también implica muchas cosas a su alrededor. ¿Ella es compañera de ustedes? Sí, ella es compañera de la universidad porque estudia la carrera de Ingeniería Civil y nosotros en la de Comunicación. Entonces... Y su familia se dedica, vive de hacer carbón vegetal en la sierra. Así es, así es, sí. Y bueno, ¿cómo fue que llegaron, se postularon ustedes para ir a Sundance? Pues, cuando ya termina el labor en GIF... Bueno, quedaron en segundo lugar en el certamen. Ajá, exacto. Nos otorgaron el segundo lugar durante el Festival de Guanajuato. Entonces, a partir de ahí, el corto tiene de vida dentro de festivales dos años. Entonces, nuestra labor ya terminando el festival era empezar a mover el corto e inscribirlo a estos festivales. Estuvimos en el Festival de Cine de León aquí, que también ganamos el primer lugar a la categoría local. Hemos estado en otras elecciones como la de Pachuca, así. Y entonces, inscribimos el corto a Sundance. Y ya nos... O sea, después de como ficha técnica de pagar la inscripción de esto, nos llegan las notificaciones. ¿Mandas el material para que lo vean? Sí, claro, sí. Lo mandamos en físico y por internet. Y ya ellos nos llegaron... O sea, nos dieron la buena noticia de que estábamos en selección oficial y fue... Bueno, para quien no sepa, me gustaría que explicaras cuál es la importancia del Festival de Sundance. Sundance es uno de los tres festivales más importantes a nivel mundial. Estamos hablando que de verdad estar ahí implica mucha importancia para alguien dentro de la industria cinematográfica. Hablamos... En esta edición estamos hablando que solo tres producciones mexicanas van. Dos estamos en competencia y una solamente para exhibición. Que es la de Diego Luna. Así es. Es una de Diego Luna. Otra es de la productora Marta Sosa. Y nosotros estamos en corto documental con nuestro... Y que además tiene la característica de que es cine independiente. Sí, así es. Menos comercial, ¿no? Sí. Tiene un valor cultural diferente al de los festivales más acreditados, que también son importantes. Sí, sí, claro. Es un festival que se encarga del cine independiente, pero que sí tiene, o sea, mucho, como mucho impacto dentro de la industria, porque sí nos abre como mucho camino. Y son estrictos, pues, en la calidad de lo que presentan. Sí, 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 claro. Sí, porque sí estamos hablando, por ejemplo, que van a estar presentando películas donde sale Johnny Depp, pues, pues, Valdiego Luna. O sea, sí es una calidad que piden, pues, enorme o hasta cierto punto digna, ¿no? Independientemente de cómo les vaya en su onda, ¿qué va a pasar con este equipo? ¿Contigo en lo particular seguirán tratando de hacer cine en Guanajuato? Sí, a mí la verdad sí me gustaría muchísimo porque concuerdo con la ideología de Sara. O sea, Guanajuato tiene muchas historias por contar y que deben ser contadas y que a través de este medio, de nosotros y la pantalla, podemos llegar a diferentes personas y hacer que volteen acá a Guanajuato, ¿no? Y que digan, ah, pues, sí es bonito, México sí tiene algo bonito, no todo es violencia, matanzas, no. Entonces, creo que la idea de identidad y la idea de que identidad surja para nosotros como talento joven es impulsarnos precisamente para que, por medio de una producción audiovisual o por medio de esta sinergia cultural y pacífica, nosotros estemos combatiendo como jóvenes la violencia, ¿no? Entonces, es algo que a mí me gusta mucho y que lo entendí a base de identidad y pertenencia. Y finalmente, pues, a alguien le cayó el veinte del gobierno del Estado y nos van a apoyar para que se vayan, que qué bueno, que nos da gusto. Sí, 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 nos está apoyando ahorita Educafin, turismo. En Secretaría de Relaciones Exteriores, en Cine y varias otras instituciones que, o sea, la verdad, cuando... ¿El propio GIF o el GIF? Claro, no, sí, sí, el GIF también ha estado, es como nuestro papá GIF, o sea, nuestra mamá Sara ahí ayudándonos siempre, apoyándonos, o sea, porque yo creo que también, o sea, les dio muchísimo orgullo también, o sea, ver que estábamos en Sundance, entonces... Que está dando resultados esta línea de promoción, ¿no? Hay que acordarnos que a principio, bueno, este año, que a principio fueron a mostrar algunos cortos de esta selección a Cannes, entonces, bueno, ese programa, pues, va creciendo. Bueno, y ya regresando hay que pedir dinero al Fondo de Cine de Guanajuato, ¿no? Para hacer cosas padres. Sí, sí, claro, yo sí... No nada más cantantes gruperos. Por favor, Masterchef. Por favor, no. No vayas a hacer realidad. Muchas gracias, Verónica, ya no te vamos a meter en problemas. A ver, tenemos un... aparte de todo esto, ya terminamos la entrevista, tienes un reportaje sobre zonas arqueológicas.